Entonces, miren, en el tiempo tengo al cero, el objeto no estaba pegado a mí, estaba a unos cuantos metros de mí. Adelante o atrás. Esto le cuesta mucho trabajo a la gente. Tanto aprenderlo y más aún, enseñarlo. Yo no estoy diciendo que lo estoy enseñando bien, no sé, me estoy esforzando, como siempre. ¿Me entienden? Pero es algo complicado para mucha gente. Este es el... ¿Quiero claro cómo era el problema? ¿Puedo seguir poniendo funciones polinómicas? Sí. ¿Puedo seguir poniendo funciones polinómicas? Sí. Y miren cómo es la involución otra vez. Era recta diagonal. Era recta horizontal. Si la volviera a derivar a esta barbarie, ¿qué me daría? ¡Cero! No, 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 no. Matemáticamente, no estoy hablando de física. ¡Cero! ¿Entienden? ¡Cero! Entonces la estoy haciendo cada vez más, ¿qué? La estoy degradando. Y si yo estuviera en cero y empezara a integrarla, ¿hacia dónde iría? Hacia acá. ¿Sí? Píral, entonces una cosa es viajar hacia el futuro, otra cosa es viajar hacia el pasado. Viajar hacia el futuro, derivas. Viajar hacia el pasado, integras. Es un juego lindo. ¿Sí me entienden? Es un juego lindo. Muy bien. ¿Preguntas? Quiero preguntas. Yo si tengo una espera, tienes que venir a ver el pasado. ¿En serio? Chavadero. Mejor llevas, ¿qué? Ah, ya, ya, ya. Es que tengo un error. Ustedes como que me dejan escribir cosas y yo me emociono y no me dicen. Claro, aquí hay un error, ¿no? Porque esto es ¿quién? Es que estoy re tonto, mi hermano. He escrito una barbaridad, maldita sea, pero nadie me ha hecho nada. Me encanta tu pregunta y creo que eso va a ese punto. Y yo a veces como proceso tan rápido. Me chispoteo, mi hermano. X de T. Depende de T. La pregunta es ¿dónde está el tiempo aquí? ¿Cuál Tau? Si Tau y bosques la velocidad, mi hermano. X de T. Esto es un T, hermano. Sí, el profesor corresponde a nivel. Claro, 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 no estoy entiendo, por eso nadie hizo el ejercicio. Es culpa del profesor. Claro, es que si esta es una función de T, pues aquí tiene que estar el tiempo. Si pongo la posición no tiene gracia, ¿me entienden? Además porque estos problemas siempre se resuelven en torno, o girando en torno a quién? Al tiempo. Al tiempo. Miren, al tiempo, al tiempo, al tiempo. ¿Sí estamos? Entonces, claro, claro. Obviamente al hacer la derivada aquí, si nos da Tau. Pero si fuera X, y como la estoy teniendo respecto al tiempo, sería ¿qué? Cero. Entonces no habría truco. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Esta función tiene que tener el tiempo. ¿Estamos? Siempre estas funciones tienen que tener ¿qué? El tiempo. ¿Listo? Pues es que... Esa era tu pregunta, ¿no? Sí, claro. Muy bien, hermano. Muy bien, porque si no nos iríamos con ese error. Les voy a dar una tareilla. Y es esta. Miren. Supongan que la función que nos están diciendo de posición es la siguiente. Y quiero que hagan todas las gráficas. Y quiero que las hagan bien. ¿Qué es esto? Miren, miren. Quiero que hagan lo siguiente. Tenemos esto. X, que depende del tiempo, va a ser igual. A una constante la voy a marcar. TQ. Menos. Pi. T cuadrado. Más. Me voy a poner pi si ya sé qué van a hacer y no quiero. P. T cuadrado. Más T. Menos 1. Esa es la posición respecto al tiempo. ¿Estamos? Es una función de tipo qué. Sí, pero ¿qué tipo es? O bueno, ¿de qué grado es? ¿Y qué curva genera eso? ¿Cómo es una función cúbica? ¿Cómo se ve? Una S de Superman. Sí, así. Una cosa así. Muy bien. Entonces tiene que buscar esa gráfica. Tiene que pintar la gráfica. Y quiero que hagas la gráfica de quién. De la velocidad contra el tiempo. ¿Listo? Miren que en este caso, con toda seguridad, la velocidad es qué. ¿Es constante? No. La velocidad es completamente qué. Variable. Es variable. Es más, me arriesgaría a decir, aunque aquí, yo nunca, cuando yo no mencioné a un tema o un concepto, generalmente no hablo de él mucho para evitar entrar en conflicto porque los preconceptos así son dañinos. Pero, pero, incluso la aceleración no sería constante. Incluso, en este problema, la aceleración no es qué. Entonces, va curviado. No es constante. Claro, va curviado. Va curviado porque ustedes tienen que mirar cómo es que se degradan las funciones. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una función cúbica, la siguiente degradación de ella es quién? No. Cúbica. ¿Cómo se degradan las funciones en este curso? ¿Cómo es que las vamos matando? Con derivadas. Es cúbica. ¿Qué sigue? Cuadrada. Eso es la velocidad. Suponiendo que, no lo hemos dicho, pero vamos para el futuro, la aceleración sería una función qué? Constante. No, primero. O sea, lineal. Ajá. O sea, que es una recta. Diagonal. Si la aceleración es una recta diagonal, ¿la aceleración es constante? No. Pero después de la aceleración, si hago otra vez otra derivada, ¿qué encontraría? Una constante. Entonces, lo que me estarían diciendo es que la aceleración cambia de manera constante. ¿Me entienden o no? Es una locura. Es una cosa interesante que hay que mirar. Si estamos... Entonces, quiero que rayen esto. ¿Listo? Pero miren. Pero les tengo un reto más delicioso. Les tengo un reto más delicioso. Que también lo voy a dejar para que lo resuelvan. Y es el siguiente. Aló, aló. Aló, aló. El reto es el siguiente. El reto es el siguiente. Hagámoslo bien delincuencial. Hay unos manes que han robado un banco. ¿Cierto? Hay unos manes que han robado un banco. Entonces, pongamos aquí banco. Parece ser que este profesor lo que enseña es cosas muy malas. Ban. Entonces, hay unos tipos que han robado banco. Los tipos tienen una moto. La moto es chévere y todo. Pero tiene un problema. Hagan un acto de fe. Está la moto. ¡Hanabesota! Los manes van en una ninja mortal. Entonces... Entonces... Entonces, los manes tienen su moto. Los manes tienen una moto, pero su moto solo tiene un problema. Siempre se mueve con velocidad, ¿qué? Constante. Constante. ¿Qué es? Ah. Una quimco. Una quimco, digamos. No sé. Yo eso no sé. Entonces, es una quimco. ¿Listo? Entonces, va con velocidad constante. ¿Listo? Bien. El tipo roba el banco y se va. ¿Cierto? Y le faltó el arma. Entonces, el tipo se va con su arma, se va con su botín. Y entonces, el tipo, como se mueve con velocidad constante, arranca. Ha pasado un tiempo... Ha pasado un tiempo T. ¿El sol no tiene eso? ¿No tiene que ver? Entonces, el tipo ha avanzado en un tiempo T. Y cuando el tiempo T ha transcurrido y el tipo ya va por allá, la policía aparece en escena acá. Con su carro de policía salvado. Es mi anáverso, mi hermano. Para la ambulancia. Ahora, ¿no está la sirena? El tipo, llegan estos policías y empiezan la persecución a este tipo partiendo de la misma posición que es la posición del banco. ¿Cierto? Después de ese tiempo T, ellos arrancan a perseguir al ladrón. ¿Cierto? No sé. El vehículo también tiene... Este tiene una velocidad constante. La voy a llamar B. Y esta velocidad B' de los policías también es constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, el truco es el siguiente. La pregunta clave es la siguiente. ¿En cuánto tiempo T los policías van a alcanzar al ladrón? ¿Sí? ¿Se dan al mismo tiempo? No, 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 no. Miren, el ladrón vino, se robó. Después de que ha transcurrido un tiempo T y el ladrón está acá, los policías aparecen en escena justamente en el banco. ¿A una velocidad qué? ¿Constante? ¿Constante? Pero... 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 Quietos, quietos, quietos. Quietos, quietos. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo T los policías alcanzan al ladrón? ¿Y a qué distancia del banco lo encuentran? No quiero números, solo quiero qué. Variables, papá. ¡Rállelo! Y cuando vengan acá con el problema resuelto con solo variables, le vamos a... Miren, miren que es lo que yo digo, en cinemática y en física uno sí nota el poder del cálculo diferencial. Porque ahí vamos a poner a prueba las ecuaciones que ustedes encontraron, las soluciones que ustedes encontraron. Es un problema genérico. Solo le puede decir una cosa. La velocidad de este man es B. La velocidad de estos manes es B'. Y el tiempo T, que les lleva ventaja, es conocido. ¿Se llama qué? T. O sea, datos conocidos. Este es conocido, este es conocido y este es conocido. El reto es, ¿en cuánto tiempo T prima, si quieren, lo vamos a llamar, alcanzan los policías al ladrón? ¿Y a qué distancia del banco? No hay integrales, no hay derivadas, no hay nada. Solo física, solo matemática, bamba, de noveno. No más. No hay más. Con esa matemática usted guerrea este problema. O sea, no es un problema, pues, de esos increíblemente raros. Si estamos, lo reto. ¿Para cuándo? Para mañana. Ah, ¿a qué hora es? Pues depende de qué hora es. Falta un cuarto. Falta un cuarto. No, vaya, no es. ¿Viste que no está divertido? No, 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 no. No, 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 no. Mentiras. Nos va a dejar ir en paz. Entonces nos queda este problema y nos queda este problema. Lo quiero mañana resuelto y no quiero excusas. ¿Estamos? Lo resuelven en su cuaderno, muy chévere. Y lo discutimos. Claro que van a poder. Si estamos, porque es un problema de cole. Este, particularmente, de cole. Este es un poco más serio porque este pide cálculo diferencial. Si estamos. Y ya. De pronto es un poquito más complejo. ¿Estamos? Sigan siendo felices. Bueno, soy yo con este asunto, amigos. Podéis ir en paz. No, 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 no.